Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es Gabriel Rivera, asambleísta de Alianza País. Con él dialogaremos en torno a lo que va a ser el proceso de fiscalización en la nueva Asamblea Nacional. Gabriel Rivera es el nuevo presidente justamente de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido, asambleísta. Buenos días, señor licenciado Correa. Buenos días a todos los televidentes a nivel nacional. Un abrazo en esta mañana. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la anterior Comisión de Fiscalización y el proceso de fiscalización en sí y esta nueva Asamblea y esta nueva Comisión? Mire, yo creo que las comparaciones siempre son odiosas. Entonces yo mal podría estar aquí hablando a título personal, en primera persona, decir voy a ser mejor, voy a ser peor. Cada cual tiene sus propios rasgos, sus atributos personales. De manera que será en el trabajo, en los próximos meses, en estos dos años que voy a tener como presidente de la Comisión de Fiscalización, que usted va a poder ver las similitudes, las diferencias, pero no me lo haga decir a mí. Claro, me pregunto esto porque a la anterior Comisión de Fiscalización incluso se le puso un calificativo como la Comisión de Archivo de la Asamblea Nacional. Claro, bueno, ahí hay que ver quién le puso este calificativo. Le pusieron este calificativo a aquellos que luego perdieron las elecciones. Ustedes, usted diga MPD, gente del PRE, etcétera, ¿no? Que ahora no están en la Asamblea. Porque querían asimilar o más o menos hacer algo igual a cómo los congresos anteriores. Ustedes, mire, este canal tiene en el Azuay bastante televidente. Y había un diputado Azuayu que todos los lunes salía con una denuncia, usted recordará. Y entonces luego fue candidato a presidente de la República. Y mire, los congresos se iban con 3, 4, con el 8% de aceptación a su casa. Claro, se hizo mucho show. Claro, show, se utilizó como una plataforma política. Yo para eso no me voy a prestar. Claro, pero uno... No me voy a prestar tampoco para hacer caja de resonancia a la partidoclación. Claro, ahora lo que se ha dicho, lo que se ha dicho asambleísta es que... Ellos son los que le pusieron caja, ¿cómo se llama? Comisión de Archivo a la Comisión. Lo que se ha dicho asambleísta es que tanto lo uno está mal, es decir, el show mediático, la exposición exagerada de ciertos actores políticos de la Asamblea, está mal como también el no hacer nada. Es decir, en ese sentido, ¿cuál va a ser el mecanismo de fiscalización? Es decir, ¿tiene usted algún tipo de estrategia o está todo definido? No, está definido en la ley y además está definido en la Constitución. Si usted me pregunta, yo sí creo que la ley necesita algunos cambios. Le voy a decir a título personal porque no lo he hablado con mis compañeros aún en el bloque. Ni siquiera he tenido tiempo de agradecerles todo el apoyo que me han dado. Incluso a quienes son parte de la oposición que votaron por mí, tanto creo como Sociedad Patriótica, en la Comisión y que es una muestra de desprendimiento, es una muestra de que efectivamente se quiere hacer una nueva forma de hacer política porque esa anterior no dio resultados, ¿no es cierto? O sea, realmente terminaron prácticamente fuera de la Asamblea por esa labor obstruccionista que han tenido. Entonces yo, está en la ley y en la Constitución básicamente, en la propia lógica política. Además se ha querido hacer que la Comisión o que la Asamblea sea un juez de cuentas. Y el juez de cuentas es la Contraloría. Y si algo está mal allí y que la Contraloría encuentre, pues tendría que ir a la Fiscalía. Entonces no es que yo tengo que estarle pidiendo cuentas sobre cómo ha invertido en un puente a un alcalde o a un anteparroquial. Nosotros establecemos responsabilidades políticas, que eso es lo que está en la Constitución. Entonces ahí está el camino, no hay dónde perderse. Pero si usted me pregunta a mí en lo personal, pues yo creo que hay que hacer algunas reformas. Por ejemplo, mire, más allá de que coincidan o no coincidan algunos compañeros o compañeras mías, el IES, por ejemplo, no es responsable políticamente ante la Asamblea. Y a mí sí me parece que debería hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces allí podría usted encontrar la necesidad de una reforma, ¿no es cierto? O por ejemplo, usted encuentra en el proceso de fiscalización que usted le puede pedir a los alcaldes, a los prefectos, a cualquier instancia del poder público ecuatoriano, usted le puede pedir información. Y en el caso de aquellas personas que están sujetas a juicio político, las cabezas, por decirlo de alguna forma, de ciertas instituciones como la Contraloría, la Procuraduría, esta Defensoría del Pueblo, entonces, o los ministerios, usted les puede llevar a juicio político si no cumplen con la información. Pero hay una falla, hay un vacío en la ley, en la ley orgánica, porque si un alcalde, por ejemplo, no cumple con esta información, no puede ser llevado a juicio político. Sí, claro, pero el tema es también el hecho de que muchas veces esto se queda en la Comisión. Por eso se planteó esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa, de tal manera que el proceso de fiscalización, por ejemplo, el inicio de un juicio político, se lo haga en el Pleno de la Asamblea. Eso quedó en el libro. Yo le voy a decir por qué se planteó esto. Claro. Porque se ha vendido ante la ciudadanía la idea de que era porque en la Comisión no se podía. O sea, verá, como en la Comisión tenía mayoría país y como en el Pleno no tenía mayoría país, entonces lo que buscaba la oposición era llevar todo al Pleno y tener siquiera por semana unos cinco shows. Pero ella tiene en la Comisión mayoría y tiene también en el Pleno. Claro, entonces lo que quería, yo le quería decir, entonces lo que quería la oposición era llevar al Pleno, o sea, hacer el show. Y usted recordará que quienes estaban planteando allí los juicios políticos eran los mismos chantajistas de siempre, ¿no? Entonces nosotros no les permitimos este show. Entonces esa era toda la reforma que querían. No era cierto. Miren, esa reforma plantearon hasta la necesidad de tener como diez asesores. O sea, estoy exagerando un poquito, ¿no? Entonces, cosa que nosotros le dimos, no, esa no es la asamblea que quiere el país. Fíjese usted que el primer año un asambleísta de oposición hacía llegar los lunes unos camioncitos, unos camioncitos que llegaban ahí a las bodegas de la asamblea a dejar información. En camiones pedía información. Nunca las había leído porque nunca nos dio cuenta de que decía eso. Esos extremos me parece que no pueden ser. ¿Cuáles van a ser las primeras acciones de usted como presidente en la Comisión de Fiscalización? Sí, bueno, primero que recién estoy tomando el, montándome al potro, como se dice vulgarmente, recién hace dos días he sido elegido presidente de la Comisión. Aún ni siquiera tengo las claves para contratar a mis asesores. Entonces, eso sucederá en el transcurso de esta semana. Aspiro que ya esté eso en camino. Y lo primero es que no solamente se tiene que fiscalizar a la función ejecutiva. Porque un periodista me dijo hace unos dos días en una entrevista, si usted no está dispuesto a seguirle un juicio político y destrutir al presidente, entonces cierra la comisión. Entonces, esos extremos, o sea, esa tozudez que se mantiene realmente no es la que nosotros queremos. Son las cinco funciones del Estado las que están sujetas a la fiscalización. Y a mí me parece que la fiscalización no necesariamente tiene que llegar al juicio político de la institución, sino que también, en este periodo, por ejemplo, cada tres meses, el señor canciller del Estado, bueno, quienes tienen que ver con la seguridad, como la ministra o la subsecretaria de riesgos, la secretaria de riesgos, iban cada tres meses a la Comisión de Relaciones Internacionales. Eso es parte de la fiscalización. Y si yo encuentro, créanmelo, con toda sinceridad le voy a decir, y qué pena si es que esto molesta a alguien, algún compañero, pero si yo encuentro alguna responsabilidad política, le quiero insistir, pues no nos va a temblar las manos jamás, porque ese es el mandato, ese es el mandato que la Revolución Ciudadana nos ha puesto, que tiene que haber transparencia, tiene que haber, tenemos que gobernar apegados a la ley de la Constitución y además al mandato político que hemos notariado. Muchas gracias a Gabriel Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización. Una pausa y ya volvemos. Gracias.